Bueno mi gente, mi nombre es William, ustedes como ya me han visto varias veces en otros videos que yo he puesto, más conocido como Willy Wallace, ahora quiero venir a hablarles a ustedes de una compañía en la que estoy ahora en una oportunidad que me ha brindado aquí mi amigo Carlos Méndez, que fue uno de los que me entró a la compañía gracias a él. Estamos ahora en una compañía en crecimiento que abrió hace 11 años y ha estado en uno de los periódicos más pesados que es el Wall Street Journal y ha estado también en revistas como 500, Business from Home y quiero venir a hablar de lo que es la compañía 5Links. Mi amigo aquí, mi compatriota, les va a hablar también un poco primero de lo que se trata 5Links y después yo le digo cuál es la meta y cuál es lo que queremos nosotros seguir hacia este nuevo proyecto que nosotros estamos abriendo ahora en el mercado latino. Nueva York University y con Eric. Carlos, una pregunta, ¿cuál es la compañía 5Links y cómo fue que tú comenzaste en esta compañía? Bueno primero que todo déjenme saludarlos a todos y cada uno de ustedes, muy buenas tardes, un saludo muy especial. En el día de hoy de verdad que tenemos una gran oportunidad en nuestras manos, es una oportunidad en la cual nos va a permitir ahorrar en todos los servicios que nosotros obligatoriamente usamos y pagamos mes tras mes, pero con la diferencia de que nunca nos dan la opción de querer escoger nuestro proveedor. Pero gracias a Dios y que se aprobó la ley que quitó todo lo que se llamaban los monopolios, los monopolios de energía, los monopolios del gas, los monopolios de los diferentes servicios los cuales nos prestan las diferentes compañías donde nos escogían solamente como clientes y sus facturas pueden subir como pueden bajar, pero el cliente jamás puede obtener la oportunidad de hacer un reclamo o una queja porque simplemente estás obligado a pagar. Pero gracias a la desregulización que comenzó, hoy en día podemos escoger quién es nuestro proveedor y de esa manera es que podemos ahorrar hasta un 50% en la mayoría de los servicios que usamos en nuestro hogar. Me preguntas, William, ¿qué consumos y qué productos te gustaría ahorrar? Sí, la pregunta mía es, ¿qué productos puedo yo utilizar con esta compañía que dices tú que me puede ahorrar dinero en uno de mis servicios? Y quisiera saber, uno de los servicios que yo uso mucho es el celular. Bueno, fíjate, oh, perdón, fíjate que la compañía FileLins tiene descuentos en planes de celulares hasta un 50% y automáticamente tú sigues con tu compañía que te provee el servicio. Lo que ahora tú vas a hacer es ahorrar un dinero, ¿cómo? Primero comienzas a ahorrar y segundo, cada vez que tú utilizas tu teléfono para hacer o enviar, para hacer un llamado, para enviar un mensaje de texto, la compañía te reconoce a ti un porcentaje de venta porque eso es vender. Ahí tú estás vendiendo, estás consumiendo y al mismo tiempo estás vendiendo. Esto lo hacemos con nosotros mismos y también le podemos enseñar a muchísimas personas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a que también entren a participar de nuestros ahorros y también comiencen a generar lo que llamamos ingresos residuales. Si yo por lo menos yo te digo a ti que quiero hacer un cambio, digamos, fuera del celular de servicio, quiero hacer, tener un servicio en la casa con teléfono y quiero llamar a mi país, porque como han dicho por ahí que uno puede tener un servicio donde puede llamar a fijo en más de 75 países, ¿es cierto eso de que se puede ahorrar uno llamando a números fijos desde el hogar a su país? Claro, William, déjame decirte y para usted que me está escuchando, amigo, amiga, familia, La compañía FindList tiene un sistema de llamadas no como en lo tradicional que era el alámbrico o por cable, ¿verdad? Hoy en día la compañía FindList tiene la opción de que tus llamadas son por internet. Al ser por internet, obviamente es un 50% o hasta más de ahorro en tus llamadas. Ahora la compañía tiene más de 75 países a los cuales tú puedes llamar. Y también tenemos un teléfono espectacular con el cual tú haces la llamada y al mismo tiempo puede ver a la persona que está al otro lado de la línea, bien sea un amigo o un ser querido. Esa persona que hace tiempo no vemos y que quisiéramos ver, ahora tenemos la oportunidad de mirar a esa persona y automáticamente esto nos permite, nos permite tener ahorro y obviamente nos permite tener alegrías, porque estamos viendo la persona con la cual estamos hablando. Vamos a hablarle a la gente también de un producto que todo el mundo está interesado en saber y todo el mundo quiere saber porque es uno de los productos que más me llamó a mí la atención y el que más me abrió a mí la mente. Quiero saber lo de la energía, que todo el mundo quiere saber cómo ahorrar en esa energía, como estamos haciendo muchos allá afuera que se están haciendo esto con nuestra compañía. Bueno, gracias a que hoy en día contamos con el rompimiento de los grandes monopolios y a través de la regularización es que podemos ya tener un proveedor de energía muchísimo más económico. ¿Cómo se hace? Nos estamos dando cuenta en este momento que gracias a las redes de mercadeo nos podemos contactar o comunicar a grandes compañías que antes no lo permitían hacer. Hoy en día lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? De una manera muy fácil. Es entrando a cambiar nuestro servicio tradicional de las grandes compañías de renombre a compañías que realmente están prestando un servicio excelente y económico. Entonces quiere decir que como usted había dicho anteriormente que uno también puede ganar usando los servicios. Entonces quiere decir que yo por usar el servicio de teléfono, por usar el servicio de luz, a mí la compañía me da una comisión por usar esos servicios y decirle a otra gente que los use. Es correcto. Gracias a estas grandes compañías que se apoyaron en la regularización entonces ya podemos seguir usando la misma energía de la misma compañía que te robó el servicio. Ellos son los dueños del sistema, los dueños del cableado, los dueños de los transformadores, los dueños de los postes, es verdad. Pero lo que ellos no son dueños es de tu contador. Tu contador, tú eliges quién lo va a suministrar y automáticamente es allí donde tú vas a comenzar a generar muchísimos ahorros porque tu proveedor sigue siendo el mismo. Pero lo que no sigue siendo el mismo es tu contador el que cuenta cada kilovatio que tú consumes. Ahora, la compañía también presta muchísimos más servicios como los planes de teléfono de celular, como el gas, como protección a viviendas, como protección a tu social security o tu identidad personal. También tenemos muchísimos otros servicios como el credit card. Todas aquellas personas dueñas de negocios que pagan utilidades a grandes compañías por consumir su servicio, ahora la compañía FindLins te va a pagar a ti por prestarle el servicio a la comunidad. Cada que un cliente llegue a tu negocio y pague con una tarjeta de crédito, tú estarás ahorrando dinero y al mismo tiempo la compañía te va a pagar porque estás haciendo lo que llamamos residuales. Ahora, ¿cuántos clientes tienes tú en el mes? Eso no lo sé yo, eso lo sabes tú. Pero comienza a sumar, así sean centavos. No le pongas cuidado al centavo, ponle cuidado al futuro. ¿Por qué? Porque un centavo ahorita es un centavo, pero entre cinco años ese centavo son cinco dólares. Entonces comencemos a hacer planes de ahorro desde ya y comenzaremos a generar muchísimos, muchísimos ahorros en todos los servicios que obligatoriamente tú consumes. ¡Wow! Entonces esto quiere decir que por usar los servicios y decirle a alguien yo voy a empezar a generar un residual mes tras mes, mes tras mes cada vez que esa persona pague el bill. Es correcto. Ahora, acuérdate que todos los servicios que usamos en nuestros hogares son obligaciones, no son lujos, son obligaciones. Y quienes los compartimos, los compartimos todos los seres humanos. Tenemos que usar la energía, tenemos que usar el agua, tenemos que usar el gas, tenemos que usar un teléfono celular. Pero lo que no sabíamos es que nos podían pagar por usar el celular. No sabíamos que nos pueden pagar por usar la energía. Ahora ya lo sabemos. Entonces es esta la oportunidad de la cual en el día de hoy estamos hablando. Toda aquella persona que está viendo este video aprovecha. Aprovecha lo que está pasando en el momento. Porque los monopolios, los grandes monopolios ya pasaron a la historia. Ahora, deben de darse cuenta que en las grandes bolsas de valores del mundo nos estamos dando cuenta que así como el petróleo se vendía por acciones, hoy en día también la energía se está vendiendo por acciones. Es por eso que ya la competencia es grande. Y es por eso que gracias a la competencia podemos obtener estos lindos resultados. Entonces, quiero decir que ahora ya hay la oportunidad de no solo ganar nosotros, sino la oportunidad a otras personas a que ganen. Y no solo lo digo yo, sino lo dice un líder aquí que fue el que me entró a mí. Señores y señoras, lo que yo les quería venir a decir con este video es que la oportunidad está ahí en sus manos. Lo único que tienen que hacer ustedes en este momento pueden entrar a la página que es el www.fitelinks.net raya William Ospina o al www.fitelinks.net raya Carlos Méndez o a los números de teléfono 201-233-5456 o si no al de Carlos al 347-792-1370 En estos momentos no hay ninguna persona que no quiera ganar dinero pagando sus billes de casa, de todos los servicios que ustedes usan en su casa. ¿Por qué pagarle a un proveedor que no te está dando ni un centavo por usar el servicio? Ahora tienes la oportunidad de usar Dish Network, Direct TV, Cable, Comcast, muchos de los servicios que se están usando ahora y que te paguen con una compañía que se llama File Link, señores y señoras. Cojan ese teléfono, no pierdan la oportunidad tan grande que le estamos brindando. Vamos a estar todos los jueves en el Chusen Park para que ustedes vayan, para que hay que recogerlo, lo recogemos. Aquí está mi compatriota que si él tiene una llamada o cualquier cosa él va a estar disponible para ustedes igual que yo. Seguimos en esta oportunidad porque la oportunidad solo se da una vez en la vida o después de 30 años. ¿Cuándo la tomamos? Hoy mismo. Y familia déjame recordarte, déjame decirte, si tú tomas la decisión el día de hoy tenlo por seguro que tus ingresos residuales comienzan a crecer hoy mismo. Familia, si tú no sabes qué es un ingreso residual te voy a decir qué es un ingreso residual. El ingreso residual es el que se gana solamente dos tipos de personas en el mundo. Los primeros son los cantantes, ¿verdad? Cada que una persona canta un disco, graba un disco y ese disco gusta al pueblo, gusta a la gente. Cada que se vende un disco de esa persona en el mundo él recibe un residual. Donde quiera que esté durmiendo, esté vacacionando, él recibe un residual. Como un ejemplo, Michael Jackson, él ya está muerto, ¿verdad? Pero sigue generando ingresos residuales que van a un fondo que él hizo cuando estaba en vida. Ahora, el otro tipo de persona que tiene ingresos residuales son los escritores, los autores de libros. Como en mi país, Gabriel García Martí. Lo tengo un momentito. Mire, señores y señoras, ¿quién me está llamando? Nada más y nada menos que Rico de Patelink me está llamando en este momento. Uno de los líderes más grandes que está en esta compañía. Uno de los líderes más provenientes de esta compañía. Rico, ¿cómo estás? Bien, yo vivo a Colombia. Yo vivo a Colombia. Estamos aquí haciendo un video nosotros para la gente allá afuera de Patelink, la gente que quiera ahorrar su dinero. Y estamos aquí en vivo haciendo este video con Carlos Méndez y yo mismo. Estamos ahorita en la casa de Carlos brindándole la oportunidad que la gente quiere escuchar. La gente quiere ver esta oportunidad. Y pronto le digo, señores y señoras, que vamos a ver a Rico de Patelink con nosotros dando estas charlas por YouTube, Skype y mucho más, señores y señoras. Guau, guau, bueno, un tremendo trabajo. Somos nada más que ustedes, ustedes son tremendos líderes. Los apoyamos, sabemos que las personas que están bregas según ustedes están en buenas manos. Ustedes están dispuestos a ayudar a las personas a dar dinero a la misma vez que usted el dinero. A ver, lo que está haciendo cada uno, pero bueno. Gracias, Rico. Gracias, Dios te bendiga. Familia, como les estaba diciendo, el ingreso residual, el segundo ingreso residual es el de los escritores. Cada vez que una persona importante escribe un libro y le sacan copia, automáticamente esta persona, esté viva, esté muerta, recibe un ingreso residual. Pero gracias a que hoy en día se tumbaron los grandes monopolios es que acaba de nacer un tercer ser humano, una tercera persona que puede generar ingreso residual. Esta persona es el que hace red de multiniveles o red de mercadeo. Y gracias a grandes compañías como FileLinks es que podemos comenzar a generar ingreso residual. Si tú entiendes y tú abres tu visión es desde ahora. Comienza desde ahora para que entre tres o cuatro años cuentes una historia diferente. Para que entre tres o cuatro años le dejes un legado a tu familia. ¿Cuál va a ser tu legado? Partiste, pero hoy en día tu familia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos gozan de lo que tú hiciste. ¿Cuántas veces lo hiciste? Una sola vez y te lo van a pagar de por día, de generación en generación. Entonces la invitación queda abierta. Dios los bendiga a todos. Gracias por su atención. Y nos vemos. Nos vemos en los grandes escenarios. Nos vemos en los grandes aeropuertos. Nos vemos en las grandes calles del mundo. ¿Con qué? ¿Con qué dinero? Con el dinero que vas a comenzar a ahorrar desde ya en tus gastos y en tu ingreso residual. Como nos han dicho a nosotros en la compañía que viva qué? FileLinks. Que es la compañía que nos va a dar la oportunidad de tener un mejor futuro no solo para nosotros sino para su familia. Y les digo que de aquí de parte mía de Carlitos y de parte mía nos despedimos hasta la prueba y espero que tomen esa oportunidad. Nos llamen al 201-233-5456 o al 347-792-1370. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga y buena suerte. Espero que tomen esa oportunidad que Dios les está brindando. Bye-bye. Bye-bye.